Con la presentación del libro El Laberinto del Lobo, del escritor Voltaire Catalán, se inauguró la primera Feria del Libro Rural y tercera Feria de la Biodiversidad en el sector de Piedra Azul, organizados por la Agrupación Cultural Austral y la ONG Cosech. Para los organizadores, las expectativas fueron cumplidas, ya que la feria contó con gran participación de la comunidad. Este primer encuentro rural del libro y la lectura ha sido interesante. Han venido bastantes libreros, bibliotecas de Puerto Montt, escritores, poetas, y que vivieron con esto de tener un espacio rural donde normalmente todo lo que es libro se da en grandes editoriales, se da en la ciudad, en los centros urbanos. Entonces nos parece interesantísimo que en el sector rural también podamos tener esta posibilidad de poder convivir, de poder articularnos, poder vincularnos con el mundo literario. El objetivo de este tipo de actividades es poder acercar la cultura a toda la comunidad incluida la de sectores rurales, por lo que los expositores e invitados especiales agradecieron a la organización este tipo de actividades. En la oportunidad, expositores, escritores y poetas mostraron sus trabajos a público asistente con diversas actividades, entre ellas, un diálogo con el escritor Nelson Navarro, un instante de poesía con el poeta Paolo Gurimía, mateada con Somaipilla, con Mario Cárdenas y sus amigos, juegos populares, presentaciones de títeres, muestras de gastronomía, artesanía en lanas y fibras vegetales, entre otras entidades. Espero que esto se siga ampliando, las autoridades se pongan las pilas también y colaboren. Esperamos eso. Yo lamento que ahora entre los candidatos que vieron para las presidenciales, nadie habló de la cultura. Esperamos que ahora se preocupen de esto, porque considero que un pueblo sin cultura no tiene razón de ser. Gracias.